Vamos a presentar a nuestro jurado que está de fiesta, miren qué dorada se vino, la señora Nacha Guevara. ¡Impecable, Nacha! ¡Qué linda! Espectacular como siempre. Y con Mili se vino ella, que no se calla nada, Karina, la princesita. ¡Diosa, caridiosa! ¡Qué bomba! Y elegante como siempre, camisa amarilla trajo hoy, pañuelos de boca vino, azul y amarillo, el señor Oscar Mediabilla. ¡Pero qué elegancia, Mediabilla! ¡Bien se me hice, me gusta, me gusta! ¡Vamos boca, Oscar! Y se vino de rojo fuego nuestra querida bruja, la señora Moria Kazán. ¡Si sos la uno, Moria! Ya lo sé, dice, sí, obvio. Ahora sí, vamos.